¡Hola pipis! ¿Cómo andan amichas? Bienvenidas a esta sección que hemos llamado Fracasos Amorosos Bizzarros. Hoy prepárense, alejen a las bendiciones y espero que no estén comiendo. Yo aviso, porque el que avisa no traiciona. La pipi nos cuenta que conoció a un chico, todo bien, todo divino, todo espléndido, y cuando fueron a la concreción del acto, digamos, lo que sería la intimidad, ella quedó sorprendida. Quizás a ustedes no les sorprenda, viste que en gusto no hay nada escrito. Yo quiero que si a alguien le cabe esto, levante la mano y diga, che, a mí me recabe. Y en esta comunidad está todo bien, mientras haya deseo y consentimiento, dale pa'lante, reina. Pero la pipi quedó tiesa, digamos, no, no estaba acostumbrada. Así que, aclarado todo esto, vamos a empezar a leer. Pero antes de empezar, como siempre, ya lo sabes, de suscribir, activar la campana, poner like, todo es a Verch, y arrancamos. Hola, pipi. Soy una pipi silenciosa que te sigue desde la pandemia. Gracias a vos y a todas las historias de las pipis, la pasé muy bien en confinamiento. Siempre te escucho para relajarme y reírme. Sos lo más fia, mi cielo, las amo. Actualmente tengo 34 años, soy cordobesa, y vengo a contarles una anécdota bizarra con un chongo que tuve. Tenía 27 años y trabajaba en un local de ventas de colchones, cuando un día entra una bomba al local. Rubio, ojos verdes, bien vestido, y sonrisa impecable. ¡Ah, vení, vamos a probar el colchón! Le dijiste vos. ¡Te hago el testeo, rey! ¿Qué hace la vendedora brincando en el colchón, señora? ¡Bájese! ¡Calma! ¡Acolchoname toda! A pesar de que siempre me pudieron más los morochos, dice ella, este rubio me llamó mucho la atención. Si nos dimos cuenta, gordi. Buscaba un colchón, y gracias a mis habilidades de venta y chamuyo, le vendí uno. El jefe chocho. La cuestión es que tenía que contactarlo para realizarle la entrega del colchón. Estoy tentada porque te imagino a vos bajando en tanga del camión ese que trae los colchones, ¿viste? Se bajaba del flete arriba del colchón así, tirada tipo Susana Jiménez. ¡Acá llegué, bebé! ¡Soy la garantía! Y en vez de llamarlo por el teléfono de la empresa, como hacía generalmente con los demás clientes, le escribí directamente al WhatsApp, dice la pipi, que vuela, vuela, te digo. Y agarró el anzuelo. En ese momento me sentí orgullosa de mi técnica indiscreta. En uno de sus mensajes me dijo que le pareció raro que le haya escrito por ese medio, y que se dio cuenta que lo hice con otras intenciones, y le gustó. Bueno, muy indiscreta no fue. Amicha, discúlpame que te lo diga. Pero picó. Si pica, pica. Seguimos hablando y nos empezamos a juntar por lo menos una vez por semana. Se lo veía muy sexual y con mucha experiencia. Contrario a mí, que empecé tarde a sacarme la tanga. Claro, amor, siempre con la tanga puesta, te pido. Siempre nos juntábamos en su casa por comodidad, ya que yo seguía viviendo con mis papás. Y ahí es que tuve la oportunidad de testear el colchón. Y saber que estaba vendiendo un muy buen producto. Porque ella, trabajadora. Después de algunos varios testeos, dice... Una noche me pregunta si me pinta la lluvia dorada. Y acá se pica, michas. Porque quiero, quiero esta grieta. Quiero esta grieta en la pipi comunidad. ¿Quién vota lluvia dorada sí y quién vota lluvia dorada no? Sean honestas. Cuéntenme a mí. Le juro que no le voy a contar a nadie. Cuestión que la pipi le dijo, ¿eso qué es? No sabía lo que era la lluvia dorada. Y el chabón me explica que quería que yo lo meara encima. Un pichín, amor. Todo lo que sería la orina. Sí, pipis. Quería que lo use de inodoro, pone. Y muchas o... Ella quedó tiesa. No se la esperaba ni por joda. Pero hay gente que lo hace. Yo soy Tim, no. A mí todo bien, pero no me vas a venir a mear. Ni me vas a pretender que yo teme. Disculpame, seré ortiva. Poco explorativa. Y todo lo que vos quieras. Pero yo, la verdad, pis... Ya, cuando me tengo que poner en el tachito ese que lo mandas a analizar y quizás me meo un poco los dedos, ya me da con mi propio pis. Imagínate de otra persona. No, amor, no. Bueno, sí, chicas. A veces no le invoco al frasquito. Disculpen. Mi casita no tiene buena puntería. Sale para cualquier lado el chorro, te digo. Fue un montón que les de este dato, ¿no? Nadie me lo pidió. Nadie quería saber cómo te sale el chorro del meo, fiamá. Perdón, perdón. Cuento todo. Si bien no me pintaba mucho, yo le seguí el juego. Dije, porque ella aprendió. Ella agarró, dijo, bueno, si hay que mearmeamos, me copa. Y me dijo, vamos a la ducha. Se sienta en el suelo de la ducha y me dice, dale, haceme encima. Che, no sabía que se hacía así, eso, en la ducha. Nunca nadie me pidió una lluvia dorada igual a mí, ¿eh? Porque es menos sexual que la mierda. Pero no sabía que... Claro, tiene sentido. Porque si no, ¿qué dejas? El colchón todo meado, un asco. Un olor. Aparte, el colchón nuevo. Seguro lo sacó en cuota, todavía lo estaba pagando. Mira si lo va a mear. Es pajero, pero no boludo el pibe. Está bien. Bueno, cuestión que el chabón tirado en la ducha le decía, dale, dale, dale. Me ame, me ame, me ame. Yo al interior me cagaba de risa por la situación, dice. Y sin creer lo que estaba haciendo o intentando hacer. Como no estoy acostumbrada a mear sobre cuerpos, no me salía el pis. Y él estaba desesperado. Qué feo igual, como que... Vos ahí tratando de que salga un chorro. Y el tipo loco, así tirado, con la boca abierta. No sé por qué yo me imaginé que quería que le mees la boca. No lo dijiste, pero como que mi cerebro se fue para ese lado. ¿Quería tragar? ¿Tragar o escupir? Bueno, cuestión que a ella no le salía. O sea, no, no, no había chance de que le saliera el pichín. Entonces se le ocurre que intente hacer primero en el inodoro, mientras él se quedaba fuera del baño, como para que yo pueda relajarme. Pero con la condición de que le avisara apenas me saliera un chorrito, para continuar sobre él. Pero para... O sea, él quería que vos arranques en el inodoro y después vayas hacia la ducha para continuar sobre él. En el medio me das todo el baño. Se te va cayendo la incontinencia. O lo cortás. ¿Viste que dicen que hay que hacer eso? Que las mujeres tenemos que hacer eso cuando vamos a hacer pis. Tratar de cortar el chorrito. Como contenerlo. Estoy diciendo cualquiera, alguien me avisa. Yo lo leí en algún lado. Yo a veces lo practico cuando estoy meando. Como que digo, corto, meo. Corto, meo. Corto, meo. Ay, me salió el timbre, banquen. He vuelto. Pipis, en ese momento en el inodoro, intentando mear, estaba tentadísima. ¿Vieron cuando te reís sin ruido y pensás, ¿qué carajo estoy haciendo? Y es que vos también a mí, cha, le dijiste que sí de una. Ni meditaste la situación de si querías mear a alguien o no. Como que por ahí podías pensarlo un poquito, ¿no? Ella gaucha, gaucha desde siempre. Y encima el hijo de P estaba agarrado a la puerta del otro lado, esperando para que lo llamara. Él desesperado por ese chorro de meo, te digo, cotizaba en bolsa. Imagínense tratar de hacer pis con alguien espiando y escuchando para que al primer chorro entrar corriendo y tirarse al suelo. Re incómodo y gracioso a la vez, dice. Pero en fin, Pipis, misión fallida. No me salía nada. Claro, esa uretra estaba seca, te digo. Como se quedó con las ganas, volvimos a la ducha y abrió el agua caliente para sentir el chorro sobre él. Y al mismo tiempo, me meó a mí. No, no, a mí, cha, pero él no te... No, no me avisaron. Él no te dijo te quiero mear y que me mees. Él dijo quiero que me mees. Son dos prácticas distintas. ¿Cómo me vas a mear sin avisarme? Gracias a Dios que estaba abierta el agua y después de ese intento, no volvimos a intentarlo a pesar de que me seguía diciendo que le gustaría que lo logre algún día. ¡Qué pesado! Pero qué pesado con el orín. Igual, a mí me parece bárbaro la gente que le gusta la lluvia dorada, ¿eh? Como digo, en gustos, amor, no hay nada escrito. Hay gente que le gusta que le hagan caca en el pecho. Se lo juro por mi vida, me contó una amiga que ha hecho caca en el pecho. Les juro que me contó una amiga. No es la típica, me contó una amiga y lo hiciste vos. Yo no le hice caca a nadie en el pecho, ¿eh? Pero tengo una amiga. Se lo juro por mi vida. Y ahora va a parecer que yo le hice caca en el pecho a alguien. No, me bajo, me bajo. No le voy a contar. Porque después me dicen, sí, claro, Fiamma, una amiga, una amiga, guiño, guiño. Y les juro por la vida de Juanita que yo no le hice caca en el pecho a nadie, hermanas. Pero sé que hay gente que le gusta y lo sé de buena fuente. Y está bien. Porque como dijimos al principio, si hay consentimiento y hay deseo, Gordi, ¡hacele caca, amor! ¡Cagale la cara! ¿Por qué se cebaba? Ya quería la cara. Bueno, perdón, sigo. De paso les cuento otro pedido raro que me hizo. Quería que incluyéramos un juguetito en el acto. Y me dijo que él se encargaba de comprar uno. Yo siempre curiosa, le dije que sí. Llegado el momento, me muestra el juguetito y era esa goma con forma de gota. Perdón, no tengo idea cómo se llama. Pero es esa cosa para meterse en el culis. Sí, una gota para el traste. Yo no sé cómo se llama tampoco. ¿Alguien sabe cómo se llama? Me ponen en los comentarios. Y me dije, listo, salió el anal a desvirgar el culito, pensé yo. Ella, amo porque ellas se prenden todas. Ella, dale, pintó. Bárbaro, regio, yendo. Pero no chicas, dice. El juguetito era para él. Para que yo se lo metiera en el totó. Y no solo quería el juguete, sino que también quería que le metiera un dedo. Mi dedo. En el traste de él quería, dice la pipi. Y a partir de ese día, dejé de ser tan curiosa y empecé a reflexionar antes de decir que sí. Pará, igual lo banco también, ¿eh? Si el chico quiere un dedo y vos querés un dedo. Adedearse, ha dicho, hermanas. Pero tienen que querer todas las partes, si no, no. Para terminar, nos dejamos de ver, dice. Ya está, listo. Ella dijo, me bajo. ¿Sabés qué? Ya testé el colchón. Todo bien con las ventas. Pero yo hasta acá llegué. Esto es un montón, dijo ella. Primero porque ya sus fantasías sexuales no iban conmigo. Ya que yo soy muy básica y aún no contaba con tanta experiencia como para experimentar a ese nivel. Y segundo porque me mostró su lado imbécil pelotudo. Y esta es la parte de la historia en donde todas lo van a odiar. Quiero decir algo. Yo hasta acá lo bancaba al chabón, ¿eh? Porque digo, bueno, cada uno le gusta lo que le gusta, amor. Está perfecto. Aparte el chico te avísate. Bueno, bárbaro. A partir de ahora lo detesto con toda mi alma porque escuchen esto, hermanas. En la última juntada, cuando llegamos a su casa, veo que tenía un perro en el patio. El cual apenas nos ve. Me viene a saludar moviendo la cola re feliz. Yo sorprendida. Mi reacción fue alegrarme y acariciarlo al instante. Lógico y común, como la mayoría de las personas supongo. No soy la mayoría de las personas, pero las pipi seguro. Vemos un perro y nos tiramos todo de cabeza. En cuanto empiezo a acariciar al perro, me dice como quejándose. No acaricies ese perro de mierda que me hace pozos en el patio. Ring, dice la pipi. Primera alarma, red flag. Luego me cuenta que el perro es de un amigo de él que le pidió que lo cuidase por un mes mientras iba de vacaciones. Y me comentó que ya se había quedado sin comida y que no pensaba poner un solo peso comprándole algo para comer a ese perro porque le hacía desastres. Y que su amigo le tendría que haber dejado más comida. Mala persona por dejar sufrir un animal que se está cagando de hambre. Y mal amigo también. Porque me imagino que el amigo se lo dejó como, che, te dejo un ser querido. Manténelo vivo mínimamente, ¿no? Un sorete. Porque además también le podría haber dicho, che, no, no estoy para cuidar un perro. Disculpame. Y listo. Pero no, lo aceptó para maltratarlo. Una mierda de gente. Además, habíamos comprado un pollo entero para los dos. Por lo cual claramente nos sobró un montón de comida. Y al terminar de comer, yo empiezo a separar las sobras para darle al perro. Y me dice, no, 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 no lo pienso alimentar. Volvió a quejarse de los pozos que le hacía. Me sacó el plato con las sobras de la mano y lo tiró a la basura. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, a mí ya esto me pone mal humor en serio. Hasta que quiera que le hagan caca en la cara, yo lo banco. Está todo bien, me parece bárbaro. Ahora, lo que le está haciendo al perrito me parece un sorete mal cagado. De verdad lo digo, ¿eh? Es caca líquida este tipo. Es un pedo con sorpresa. Dice, ya fueron muchas alarmas. Y ahí en ese momento me dije, ¿qué mierda hago con un tipo así? Totalmente. Me di cuenta que no era para mí. Y que esa historia no podía continuar ni siquiera para solo garchar. Pero pará, podemos averiguar cómo está el perrito. Si sobrevivió, qué pasó. Me quedo mal yo con esta situación. En fin, dice, espero que se hagan divertido. Y recuerden, me mata cuando las pipis al final de la historia dejan un mensaje. Una moraleja. Una enseñanza. Recuerden que ser curiosa puede ser divertido y peligroso a la misma vez. Ja, ja, ja. Las quiero. Den like, suscríbanse. Y toda... Y Ariosito dice, la amo. Cuéntenme qué opinan, amichas. Esto ha sido todo, corazonas. Me quedé mal con el perrito. Todo bien con que quieras que te meen la boca. Si querés te hago un fondo de ojo con mi orina. Pero al perro dale de comer, forro. Dale. Me la bajó. Me la bajó mal. Ojalá se le caiga el pene y no se le vuelva a levantar nunca más. Es mi deseo para él. Pero bueno, amichas. Cuéntenme ustedes qué opinan. Esto ha sido todo. Las amo con todo el cora. Recuerden que me pueden mandar sus historias a fracasosamorosos.org.gmail.com Y nos vemos mañana. ¡Adiósito!